Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty, hoy les tengo el gran unboxing de un figurón, un tremendo personaje, un villano de aquellos, hoy les tengo el gran unboxing de Bang. Esta versión no es necesariamente específica de algún cómic o película, aunque yo creo que se parece mucho al del videojuego creo. Entonces acá tenemos a Bain que viene en una caja gigantesca, ya lo vamos a medir, ya lo vamos a comparar con otras figuras, pero como les digo viene ahí con su tarjeta, su parador, ahí tenemos DC Multiverse, Bain, a ver en esta parte acá dice Bain, grandote. Y miren el arte de esta caja, es una foto de la figura, no, esta sí es una foto que han creado ahí a alguien, el cuerpo parece humano, está muy muy chévere. Y como les digo, esta versión no es necesariamente de algún cómic o videojuego, acá normalmente te lo ponen y te dicen exactamente de dónde es este Bain, pero igual, ¿quién no conoce a Bain? Tremendo villano de Batman. Entonces vamos a sacarlo, no perdamos el tiempo, queremos ver este gran figurón. Que me llegó rápido, este lo pedí por McFarlaneToys.com y me llegó muy rápido. ¡Ah, su madre! ¡Wow! ¡Está pesado! Entonces vamos a sacarlo de su prisión de plástico, hagamos eso. Y entonces acá está el tremendo Bain y se ve increíble. Está bien, bien detallado, me encanta la pintura y el esculpido. Miren esos músculos, miren ahí ese uniforme, gran diseño también de personaje. Ahí está su tremenda máscara, gran esculpido ahí de la cabeza. Y como ustedes saben, en muchas versiones de este personaje, él es un luchador de lucha libre, gladiador. Obviamente es gigantesco. La versión de la serie animada, me acuerdo, creo que era cubano, no me acuerdo, pero bueno. Pero bueno, miren el detalle de la figura. Por acá está su tanque que le da ahí ese líquido que lo hace ser gigantesco, que lo convierte en un monstruo. Gran detalle y esto no sé si sale, no creo, pero eso también imagino que contará como uno de sus accesorios. Y si les tengo que decir algo que me fastidia, es que no haya venido con manos extras haciendo puño. Yo creo que esta figura necesita unos puños ahí para pelear. Porque estas manos es como para agarrar a alguien, ponte al Batman y lo tiene agarrado del cuerpo y lo carga y lo avienta, le rompe la espalda. Pero yo creo que necesita unos puños y eso le va a quitar puntos a esta figura. Pero aparte de eso, si eso a ti no te fastidia, es una belleza. Miren esas botas, el detalle de las botas está muy, muy chévere. Wow. Y vamos a ver esas articulaciones, a ver, porque ustedes saben que estos McFarlane, a veces le dicen los McTiezos. Las piernas están bien, acá está la rodilla, a ver, está un poquito durita, más o menos. Ahí sí, está un poquito durita, ahí la rodilla, a ver, acá el brazo, acá esas articulaciones del brazo, sí, está bien. A ver, acá. Uy, ajá, sí, está un poquito, un poquito durito. Este Bain, le vamos a tener que aplicar un poco de calor ahí con el secador de pelo. Así que los queremos posar ahí de diferentes maneras. A ver esa cabeza, la cabeza más o menos ahí. La cintura, sí se mueve. A ver, ¿qué más? No, y ahí está todo. Está increíble esta figura, como les digo, el detalle del, de todo, todo, todo. Pero acá en el traje, el pantalón tiene mucho, tiene relieve, tiene textura. Me encanta también el cinturón. Todo lo que tenemos acá, miren, tiene estos bolsillitos, pouches. Y, a ver, y miren ahí, el detalle ahí en los músculos. Han hecho buen trabajo con esta figura de McFarlane Toys, de Bain. Acá obviamente tiene, como controla, cuánto líquido necesita. Está muy chévere esta figura. Estoy contento de que lo pude conseguir. Entonces, ahora lo vamos a medir, porque este sí es un, una bestialidad de figura. A ver, es un tremendo señor. Y, wow, está en sus 9 pulgadas. Sí, 9, casi 9 pulgadas exactas. Es enorme, es gigantesco. Y, no sé, totalmente recomendado a los fans de los villanos de Batman, los fans de Batman, los fans de Bain, por supuesto. Lo único que me fastidia es que no haya vendido con puños. Y, no creo que necesite nada más Bain, en verdad. Esto es él. Él es gigantesco, es grandote. Y, yo creo que su accesorio principal es acá su tanque con su líquido. Está muy, muy chévere esta figura. Eso, lo que yo pienso más que me hubiera gustado que venga con los puños. Pero, aparte de eso, está muy, muy chévere. Y, la recomiendo totalmente. Entonces, acá tenemos al tremendo Bain. Al lado de otros figurones grandotototes. También de McFarlane Toys. A la mano derecha lo tenemos al lado de Killer Croc. Y, a la mano izquierda lo tenemos al lado de Man Bat. Y, estas figuras están casi del mismo tamaño. Yo creo que Bain y Killer Croc están ahí en sus 9 pulgadas exactas. De repente, Killer Croc es un poquitito, un poquitito más alto. Y, también el Man Bat. Como lo podemos apreciar, tiene ahí las rodillas un poco dobladas. Entonces, puede, puede que sea un poco más alto de 9 pulgadas. Estos son unos figurones de los más grandes que ha sacado McFarlane Toys. Están muy, muy chéveres. Bueno, y entonces, ahora, acá tenemos a Bain. Al lado de mis otras versiones de Bain. A la mano izquierda lo tenemos al lado de la versión que también es de McFarlane Toys. Que vino en un bath. Que tiene ahí atrás montado al Scarecrow. El espantapájaros. Es una figura grandota, masiva. Que está en sus casi 8 pulgadas y media. Y a la mano derecha lo tenemos al lado de otra versión de Bain. Que yo no conozco mucho. Que esta figura yo me la traje de Perú. Se la intercambié a un amigo que vino a Estados Unidos. Regresó a Perú. Y llevó un montón de juguetes. Teníamos la misma edad. Y yo me emocioné con esos juguetes que él tenía. Y uno de esos era este Bain. Y lo intercambiamos por unas figuras de las gárgolas. Muchas veces me he arrepentido de eso. Yo tenía la colección de las gárgolas completas. Y lo cambié por esta figura que no es mala. Pero yo digo yo prefiero a mis figuras de las gárgolas. Y esta es mi otra versión de Bain. Que está en sus más o menos 7 pulgadas. Obviamente esta versión tiene las rodillas. Está con las rodillas ahí dobladas. Entonces puede que sea sus 7 pulgadas y media. Hasta de repente 8 pulgadas. Y ya saben que este Bain que hemos abierto hoy está en sus 9 pulgadas. Es gigantesco. Es masivo. Es un figurón. Entonces acá tenemos a este tremendo Bain. De la gente de McFarlane Toys. Y es un figurón. Es una belleza. Tremendo diseño. Tremendas proporciones. Gran esculpido. Gran pintura. Como les digo me fastidia un poco que no haya venido con manos. Extras haciendo puños. Kaman es un luchador. Entonces necesita puños. Hay para agarrar a puñetes a Batman. Aunque lo clásico es verlo. Que agarre a alguien. Así como lo estamos viendo ahora. Y que le rompa la espalda. Pero igual yo creo que necesitaba sus puños. Pero aparte de eso es una belleza de figura. Está en sus 9 pulgadas. Es gigantesco. Como les digo me encanta el diseño del personaje. Su traje se ve muy muy chévere. Muy detallado. Tiene textura. Tiene relieve. Es una figura que si eres fan de Batman. La necesitas en tu colección. Entonces bueno. No se olviden de suscribirse. De comentar. De darle like. Acuérdense. Estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego. No soy Marty. Hasta la próxima.